En un minuto te enseño a hacer mi puntada de relleno favorita. La he nombrado relleno amigo porque en verdad es súper amigable y es mi favorita porque se hace rápido, genera una textura muy bonita y sobre todo gasta poco hilo. Estoy trabajando sobre manta, tengo seis hebras de hilo muline y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Di una pequeña puntadita y salí no justo en medio sino más cerca de la parte de arriba. Si se dan cuenta mi hilo siempre está llevado hacia el mismo lado que sería en este caso pues la derecha o hacia abajo. Esta es la forma en la que más rápido se hace la puntada es dando unas puntaditas. Terminé y salgo ahí y ahora lo importante es lo siguiente. Para la segunda vuelta lo importante es que estos pequeños pellizquitos o puntaditas que damos no estén a la misma altura sino se vayan intercalando para poder rellenar mejor y sobre todo que se genere una textura muy monona. Recuerden siempre que cuando tengan curvas hagan las puntadas un poquito más chiquitas para que no generen ángulos. Así queda por atrás y por delante. Adiós. Gracias. 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 Gracias.